Con base en un reporte recibido en cabina de radio de esta corporación policiaca, oficiales preventivos acudieron a la colonia Héctor Mayagoytia, en donde un ama de casa solicitó el arresto de su expareja sentimental, Felipe Galván Medina, de 32 años, domiciliado en la colonia Hipódromo, mismo que llegó al hogar de la afectada y comenzó a insultarla y posteriormente pasó a los golpes. Además, le causó daños en varios muebles. Por tal motivo, solicitó la intervención de los agentes, los cuales internaron al presunto agresor en los separos de la Estación Norte y a petición de la denunciante fue puesto a disposición de la gente del Ministerio Público para que responda por sus actos.